Música Traigo el corazón herido Y el dolor no lo soporto Por quitarme tu cariño Ya me estoy volviendo loco Tú me pides que me vayas De tu lado vida mía Música Porque solamente vivo Amargándote la vida Tú sabes que es imposible Música Sin tu amor no viviría Música Si solo piensas en irme Mejor quitarme la vida Música Me lo ha dicho muchas veces Música Que me vaya para siempre Música Y que ya nunca regrese Música Porque ya no quieres verme Música Ya se terminó el cariño Música Música Para que hoy de mi te rías Música Tú sabes que es imposible Música Música Sin tu amor no viviría Música Si solo piensas en irme Música Música Mejor quitarme la vida Música 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 Música